La que usted quiera, Ñero, la que usted quiera Vuelvelo a menear, vuelvelo a menear, mamá Vuelvelo a menear, vuelvelo a menear ahí De allí pa' allá, de allá pa' acá De allí pa' allá, de allá pa' acá, de allá pa' acá ¿Y dice qué? Muertos de precios yo me suicido Muertos de precios yo me suicido con un revólver de bolleyuca Los proyectiles que sean de queso Y si tú quieres que yo te muerto, dame un veneno de agua y de azúcar Dale a mamá, dale a papá, dale a papá, dale a papá También te digo de qué manera, también te digo de qué manera me das un tiro en el corazón Pero Pedro, como una mano de huepadela Y si tú quieres que yo me muera, echaré bastante hielo y limón Dale a mamá, dale a papá, dale a mamá Y si tú quieres que yo te muerto, dale a papá Se me olvidó montar caballo Pero ahorita viene Bueno, ojo muchachos Que por ahí hay un César Escola mirando todo lo que hacen ustedes Que Dios nos lo envíe Oye, esa risa de vos Y claro ¡Ale, Juanpi! ¡Ale, Juanpi Guerrero! ¡Ayúdame, nuestro querido! ¡Oscar Castro! ¡Ayúdame, nuestro querido! ¡Ayúdame, nuestro querido! Vuelvo y repito Leo que Por tu desprecio yo me suicido Por tu desprecio yo me suicido Como un revolver de noye yuca Los proyectiles que sean de caso Y si tú quieres que yo esté muerto Dame un veneno de agua y de azúcar Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá También te riego de que manera También te riego de que manera Me das un tiro en el corazón Como una jarra de agua de panela Y si tú quieres que yo me muere Dale bastante, lleno y le toco Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Y monta mi caballo que está en la puerta Que va el camino real Dale a mi caballo que está en la puerta Que va el camino real Venéalo, 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 venéalo Vuelvelo a menear, vuelvelo a menear Vuelvelo a menear ahí De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá para acá Gracias por ver el video.